Los establecimientos de la provincia de Soria, ahora más cerca, en tu bolsillo, a un solo clic. Consulta todas las opciones para comprar o encargar sus productos. Somos Trofeo Romero, un comercio tradicional de la provincia de Soria con una trayectoria desde hace 40 años. Hemos tenido un proceso de digitalización vendiendo nuestros productos a través de nuestra página web. Una página web muy intuitiva. Las dos estrategias que hemos utilizado han sido el hacer los diseños muy rápidos y el tener unos puertes muy atractivos para que se nos compre por toda España y Europa. Es el momento de mantener la distancia, pero mantenernos unidos para ayudarnos entre todos. Compra en tu comercio de siempre. Es un mensaje de la Cámara de Comercio de Soria.